La Dirección Contra Riesgos Sanitarios de Tuxtla Gutiérrez busca a la familia humana del perro que fue maltratado por dos elementos policíacos, al amarrarlo y arrastrarlo en una patrulla, o de lo contrario, buscarán quien pueda tenerlo en adopción. Entonces, ahorita estamos en el proceso de las 48 horas, que nos señalan el reglamento de que si el propietario quiere hacer el reclamo de este ejemplar, claro está, desde el punto de vista de que tiene que acreditar la propiedad, el área de riesgos sanitarios está en la opción de entregarla. Claro está, siempre y cuando acrediten la propiedad. Puede haber una sanción, eso ya es un tema jurídico, creo, el área jurídica. El funcionario de la Secretaría de Salud Municipal explicó que el perro está en buenas condiciones, a pesar del maltrato que sufrió. No presentaba ninguna lesión, a pesar de los hechos relevantes que se denunciaron con la patrulla, lamentablemente. No, afortunadamente no presentó lesiones en las patas, en los cotonetes, todo está muy bien. Ya fue valorado por otros médicos veterinarios de la Dirección de Riesgos Sanitarios, está muy bien. El perro que causó controversia al ser presentado, porque en redes sociales se dudó de que fuera el mismo que fue grabado, es un animal que seguramente tiene familia humana, por las características que presenta. Este es un perrito aproximadamente entre dos años, dos años y medio aproximadamente. La situación de este animal causó indignación en Chiapas al viralizarse el video donde se observa cómo fue maltratado por los policías Álvaro y Miguel Ené, quienes ya enfrentan una investigación interna por este abuso y por haber golpeado y detenido a un taxista que pretendía defender al perro. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.